Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo II Derechos Políticos Artículo 47 Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad. Solo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoria de interdicción civil.